Música Llevo 12 años en el mundo de la música Todo empezó en mi casa, en mi región Mi género, el género que interpreto es el desayuno, el almuerzo y la comida Yo creo que es una historia que el 80% de los hombres la han vivido Y el 60% de las mujeres también Porque ya no vivimos en Colombia un machismo sino un feminismo Yo creo que todos los hombres han tenido dos mujeres Y a veces llegan en el punto en el que quieren quedarse con las dos No quieren dejar a una porque le brinda de pronto noches de pasión Mientras que la otra le brinda ese calor de hogar Pero simplemente es una composición del maestro Iván Calderón Que me invitó a interpretarla Precisamente esta canción no era para Julián López Esta canción era para Darío Gómez Entonces para mí fue un honor que él me invitara a ser parte de esta producción musical Este video se desarrolló en la ciudad de Medellín Y también se hizo parte en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca Es un video muy del pueblo, muy de lo común Es un video que quisimos hacerlo mostrando lo que hacen los hombres Yo creo que cuando uno tiene su guardadito Pues uno pasa muy bueno, uno trata como de salirse de la monotonía del hogar Pero es un hombre que tiene dividido su corazón porque no sabe qué hacer Porque su esposa encuentra ese amor incondicional Encuentra esa pasión y ese cariño tan grande que a un hogar Pero esta otra mujer le brinda también muchísimas cosas que llenan a un hombre como tal Entonces este man toma la decisión más acertada y es Me quedo con las dos En estos momentos vamos a tener una gira por todo el país Vamos a tener una serie de conciertos muy grandes En junio vamos a empezar una gira internacional Empezamos por Panamá El 16 de junio vamos a estar en Panamá El 17 vamos a estar en República Dominicana Aunque les cuento algo así como primicia Esta semana vamos a estrenar una canción solamente en México República Dominicana y Salvador Una canción de un gran compositor mexicano Para toda la gente que nos ve en México, República Dominicana, El Salvador Nos estrenamos esta semana con una canción que se llama Se me hace agua la boca A todos los televidentes de Vox Mod pueden seguirme en Instagram como Arroba Julián López Popular En Facebook como Julián López Y mi canal de Youtube es Julián López Allí pueden encontrar todos los videos Los vídeos ¡Suscríbete a todos CC por Antarctica Films Argentina